buenos días buenos días buenos días preciosa mañana me extrañaron no me extrañaron si me extrañaron bueno vamos a iniciar a trabajar aquí tenemos esta máquina la niña está pronta no sé mucho de ella pero me ayudó un amigo me cuesta un poco todavía pero ahí vamos con ayuda de mi amigo gustavo saldremos adelante esta etapa el presupuesto esto está pronta mi máquina con que trabajo y hago algunas cositas esta fue una nueva adquisición mi amigo gustavo también me va a ayudar en algunas cosas este es mi pavo la cultura recta industrial esta moza está a la venta esta moza está a la venta ahí hay otro negrito a la venta algunas que sus madres las han dejado abandonadas y bueno hoy vamos a trabajar con esta mi sitio de trabajo también tengo una gatita que se llama cotufo pero no la dejo venir para acá porque hace su necesidad de donde no debe hoy vamos a dar presupuesto de esta y posiblemente la termine y